También llamado crecimiento natural o crecimiento vegetativo y lo apuntamos como concepto. ¿Qué es el crecimiento natural de la población? La diferencia entre la gente que nace y las personas que mueren, la diferencia entre la natalidad y la mortalidad. Pusimos varios ejemplos, por ejemplo, Fuente Herido, ¿qué pasaba? Que tenía un crecimiento negativo. Fallecían más personas de las que nacían. Pusimos también Aracena. ¿Qué pasaba en Aracena? Que había muchas personas. El crecimiento natural es negativo, fallecen más personas de las que nacen. Y estuvimos hablando un poco de eso. ¿Cómo comparo la natalidad de Aracena, si tiene 8.000 habitantes, con la natalidad de Higuera de la Sierra, si tiene 2.000 o 3.000 habitantes? ¿Son comparables? En Aracena nacerán más niños que en Higuera, ¿no? Muy bien, para poder comparar la natalidad y las mortalidades entre distintas regiones con distintas poblaciones, empleamos lo que se llaman tasas. Las tasas de natalidad y tasas de mortalidad, que caen mucho como concepto. Es bastante simple. La tasa de natalidad es el número de nacidos en un año, normalmente, dividido por la población total. Decíamos que, claro, al ser el denominador más grande, van a quedar números decimales. Para evitar trabajar con muchos decimales, que es una cosa bastante incómoda, se suele multiplicar por 1.000. Y el resultado se obtiene en tantos por 1.000, ¿vale? Aquí tenemos una orientación. Por debajo de 20 por 1.000 sería una natalidad baja. Entre 30 y 20 por 1.000 sería una natalidad media. Y una natalidad alta sería más de 30 por 1.000. 30 por 1.000 sería que un grupo de 1.000 personas tendría 30 ecos en un año. Eso le parece poco, pero es una barbaridad, ¿vale? Sería mucho. Muy bien. Otra tasa que se emplea habitualmente es la tasa de mortalidad, que es exactamente igual, pero con los fallecidos, ¿no? La tasa de mortalidad sería el número de defunciones o de fallecimientos que hay en un año, dividido por la población total y multiplicado por 1.000. Se da, a su vez, en tantos por 1.000. Una mortalidad baja sería inferior a 10 por 1.000. Una mortalidad media, entre 10 y 15 por 1.000. Y una mortalidad alta, más de 15 por 1.000. El otro día vimos distintos países del mundo, ¿verdad? Y vimos cómo los países que tienen una alta natalidad suelen ser países africanos, normalmente países menos desarrollados económicamente que Europa, y la mortalidad alta, sin embargo, la tienen países europeos también. ¿Por qué? Porque nuestra población está ya bastante envejecida. Bueno, hasta ahí bien, ¿no? Una pregunta. La realidad, las tasas que están mucho al lado de la mortalidad, la humanidad, la humanidad, la humanidad y la mortalidad infantil, ¿eso lo vamos a ver o no? Vale. Algunas de ellas sí. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil es una tasa muy indicativa del grado de desarrollo de un país. ¿Por qué? Porque pone el número de fallecidos menores de un año, dividido entre el número de nacimientos y multiplicado por 1.000. Una mortalidad infantil baja está por debajo de 25 por 1.000, una media entre 25 y 50 y una alta más de 50. Hoy en día en España la mortalidad infantil está en torno a 6 por 1.000 o 7 por 1.000. ¿Eso qué quiere decir? De cada 1.000 niños que nacen, mueren 5 o 6, muchos de ellos por problemas previos en el desarrollo, algunos por problemas en el parto, los menos. Bueno, ¿qué ocurre? Que si un país tiene una mortalidad infantil muy baja, como el caso de España, ¿qué me dice del país? Que tiene un país muy descartado, ¿qué puede ser? Un país rico, que tiene un buen número de médicos prohibidantes, que los hospitales funcionan, que hay bastante acceso a los medicamentos, que hay un seguimiento de la natalidad, ¿no? De la gestación durante el embarazo, etc. Bueno, la mortalidad infantil, sí, es un dato interesante. Y otro dato interesante, ya que estamos, sería lo que se conoce como índice sintético de fecundidad, que es esto. También llamado número medio de hijos por mujer. Dividimos el número de hijos por el número de mujeres en edad fértil y me sale el número medio de hijos por mujer. Para que una población no pierda efectivo, ¿cuántos hijos tiene que tener una mujer? Yo no sé si hablamos de esto el otro día. ¿Estos quiénes son? Papá y mamá. Papá y mamá, ¿cuántas personas son? Dos. Algún día papá y mamá... ¿Se mueren? ¿Sí o no? Se mueren. Dos menos. ¿Cuántos hijos tiene que tener para que la población no pierda efectivo? Dos. Mínimo dos hijos, ¿no? Vamos a poner un hijo y otro hijo. Muy bien. Eso en el caso de que todo el mundo tuviera dos hijos, pero ¿cuál es la realidad? Hay personas que no son fértiles, hay personas que deciden no tener hijos, hay personas que se dedican su vida a la iglesia, por ejemplo, y se convierten en sacerdotes, en monjas que no tienen hijos tampoco, ¿no? Así que dos hijos no es suficiente para mantener la población. Teniendo en cuenta a esas personas que no tienen hijos, pues el número medio de hijos por mujer para que una población se mantenga es de 2,2 hijos por mujer. Bueno, unos tendrán que tener tres y otros dos, pero hay que tener más de dos hijos por mujer para que la población se mantenga, ¿vale? Eso se llama número medio de hijos por mujer o índice sintético de fecundidad. A veces caen los conceptos también, ¿vale? Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar en este tema, que es un tema curioso, ¿no? Es de la población. Vale. Vamos a pensar, vamos a coger esta foto y vamos a pensar ¿Cómo era la natalidad en la época de nuestros abuelos? ¿Por qué? Porque había menos insumáticos de estímulo, menos recopciones. ¿Alguien puede traer un rotulador? Este tampoco pinta muy bien. ¿Alguien se anima? No te importa. Bueno, con Carmen, dale bien. Que se necesitaban para trabajar también. Vale, de todas estas cosas hemos hablado ya. ¿Cómo? Sí, era lo mismo. La natalidad era alta porque no tenían métodos anticonceptivos. ¿Por qué más? Porque también se llevaba, eso es de ser familias numerosas, ¿no? Normalmente todas... Bueno, María, más cosas. Bien, porque la mortalidad era muy alta porque no tenían muchos hijos. La mortalidad infantil era muy alta, con lo cual tener muchos hijos es una forma de garantizar que por lo menos algunos lleguen a la vida adulta, ¿vale? ¿Más motivos? En sociedades agrícolas y ganaderas, los hijos son manos de obra desde muy jóvenes, ayudan al mantenimiento de la familia. También era prestigio, de prestigio, de una familia muy grande. Muy bien. Hay sociedades en las que tener una familia grande es prestigioso. Muy bien. Una preguntita. ¿La mujer puede tener hijos a cualquier edad o dentro de una franja de edad? La mujer es fértil, estadísticamente se considera entre los 15 y los 45 años, ¿no? Puede ser antes, puede ser después. Los matrimonios en esta época, ¿a qué edad se producían? A jóvenes. Muy jóvenes. Entonces, si los matrimonios se producen a los 15, 16, 17, 18 años, ¿la mujer tiene más años fértiles o menos años? Más años. Tienen más años fértiles y no hay métodos anticonceptivos, eso quiere decir que el tamaño de la familia es que era mayor, ¿no? Se tenían más hijos. Muy bien. Está claro. Natalidades altas. Vamos a seguir con nuestros abuelos. ¿Mortalidades? Altas también. ¿Por qué? Bueno, que tampoco va más, que se ha hilarido. Falta de médicos, falta de hospitales, falta de acceso a medicinas, ¿no? ¿Vale? Más motivos de mortalidad alta. Falta de género. Muy bien. Muchas gracias. Estamos hablando de nuestros abuelos y de la mortalidad. Y hemos dicho que la mortalidad también era muy alta. ¿Por qué? Pues falta de médicos, falta de hospitales, falta de acceso a medicamentos. ¿Y también la higiene? La higiene. No en sentido individual, que también, pero también en sentido colectivo. Por ejemplo, los sistemas de alcantarillado de las ciudades no estaban bien desarrollados. Los sistemas de agua potable. Muchas enfermedades se adquieren a través del agua potable. Hoy en día tenemos unos sistemas de control, de recogida de agua, de potabilización, de control de ese agua, ¿no? Es decir, abría el grifo, el agua que sale por el grifo es bastante segura. Está analizada, hay un seguimiento, se le echan productos químicos para que no haya microorganismos en ella, ¿no? Todo ese tipo de higiene, medidas higiénico-sanitarias, hoy en día están mucho más desarrolladas que antes. Venga, ¿por qué la mortalidad era alta? Yo también tengo otra cosa, ¿no? Pues antiguamente eran muy frecuentes las batallas, guerras y demás. Vale. Guerras, batallas. Pues sí, había una mortalidad catastrófica asociada a las guerras y batallas, sin duda. Venga, más razones. Hay más. ¿Porque las enfermedades no estaban formadas? Muy bien, no se conocían bien las enfermedades. De hecho, es significativo que en el siglo XIX hubo varias epidemias de cólera y no se sabía en dónde procedía el cólera. Hoy en día sabemos que eran infecciones del agua potable, pero en aquella época no se sabía en dónde procedía el cólera. ¿Más motivos? ¿Mortalidad alta? ¿Mejor alimentación que hoy en día o peor? Sí, mejor. ¿Mortalidad alta? ¿Peor alimentación que hoy en día? No, eso bueno. Dependían de las cosechas. Si había un ciclo de malas cosechas, ¿qué pasaba? Bueno, nada. Pues te alimentaba, tu alimentación descendía y tu sistema inmunológico, si estás mal alimentado, pues se enfrenta peor a las enfermedades, ¿no? Muy bien. Ah, y también puede ser, por ejemplo, que los efectos negativos de las drogas y tal cosas no se conocían y mucha gente también puede... Menos el acceso a medicamentos que hoy en día. Hoy en día estamos malos, tenemos al lado siempre una farmacia con un farmacéutico que tiene conocimientos técnicos, las medicinas son muy baratas, son de fácil acceso. Pues bueno, ponte en el siglo XIX, donde para conseguir una medicina tenías que hacer un montón de kilómetros, tenías que ver a un médico que a lo mejor tenías que pagarlo, no tenías dinero, tenías que ir a la farmacia y la farmacia estaba lejísima de tu casa, tardaba días en llegar. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría? Porque no se iba. No, no, no iba. Muy bien. Natalidad y mortalidad altas. Si ustedes se fijan, la natalidad está en verde y la mortalidad está en rojo, ¿sí o no? Venimos de sociedades en las que la natalidad, ¿cómo era? Muy alta. Muy alta. Y la mortalidad muy alta también. Esto se llama régimen demográfico antiguo. Es el que ha existido por toda la historia de la humanidad. Si pensamos en los hombres de las cavernas, la natalidad era alta, la mortalidad también era alta. ¿Sí o no? Hasta el siglo XIX, el régimen demográfico en el que ha vivido la humanidad ha sido antiguo. Antiguo en el sentido de que la natalidad y la mortalidad eran altas. Si la natalidad y la mortalidad son altas, ¿hay mucho crecimiento? Hay épocas que sí, pero hay épocas, mira, aquí por ejemplo estamos viendo un pico. ¿Qué será ese pico? Puede ser una guerra, una epidemia, una época de malas cosechas y de repente la mortalidad sube. Aquí por ejemplo estamos viendo un pico en 1918. ¿Esto qué es? La guerra civil. La guerra civil, muy mal. 1918. La primera guerra mundial y la epidemia de gripe de 1918. ¿Qué produjo? Una sobremortalidad. Ah, mira, ahí puede ser la peste. En 1800 tenemos en España epidemias de cólera a finales del XIX. Es decir, todo esto explica el crecimiento de la población era pequeño y cada cierto tiempo había mortalidades catastróficas que acababan con ese crecimiento. Así que, el régimen demográfico antiguo se caracteriza por natalidades altas y mortalidades altas y crecimiento escaso. ¿Sí o no? Muy bien, pasamos a hoy en día. ¿Qué ha pasado con la natalidad? La natalidad ha pasado de estar en torno a 35, 40 por mil a una natalidad que tenemos hoy en día en torno a 10, 11, 12 por mil en España. ¿Qué ha pasado? Pues que ha bajado mucho. La natalidad ha descendido mucho. Pero también la natalidad no. Vamos con una primera. La natalidad ha descendido mucho. Pregunta, ¿por qué ha descendido mucho la natalidad? Hay muchos factores, no solo uno, sino muchos. Lo contrario de lo de antes. Muy bien, ¿me pueden servir lo contrario a lo de antes? Vamos a empezar con lo de antes y hacemos lo contrario. Falta de métodos anticonceptivos, abundancia de métodos anticonceptivos, de fácil acceso y realmente económico, muy fácil de adquirir. Una probabilidad de vivir una vida de larga muy alta. Creo que usted se refiere, si la mortalidad infantil era alta aquí y teníamos muchos hijos, una estrategia era tener varios hijos porque algunos se morían. Hemos pasado a tasas de mortalidad infantil muy bajas. La gente tiene hijos y no espera que el hijo se muera. Algunos se mueren, pero nuestros hijos esperamos que llegue a la edad adulta, ¿no? Por lo tanto, no tiene sentido tener muchos hijos para que lleguen a la edad adulta. Hemos reducido el tamaño de la familia en el número de hijos. Venga, dos razones. ¿Hay muchas? Hay muchas. Antiguamente también estaba mal visto esto de ser soltera o estar con tu pareja y no tenga familia. Y ahora, con las libertades que hay y tal cosa, esas cosas no... Vale, puede valer. Bueno, la sociedad antes, la mentalidad de cristianas, católicas, el catolicismo, el cristianismo es pronatalista. Se tiende a que las familias tengan muchos hijos. Hoy en día, ¿qué ha pasado? Pues que la influencia de la iglesia católica en España y en otros países ha descendido mucho. Con lo cual, como dice Carmen, no se espera de ti que te cases y que tengas hijos. Eso era una mentalidad muy asociada al catolicismo y eso ha desaparecido la importancia. El peso de la iglesia católica en España ha descendido mucho en los últimos 50 o 60 años. Vale, ¿más razones? Incorporación de la mujer al mercado laboral. ¿Qué provoca eso? Que no se detengan al ser un niño. Pues eso provoca que muchas parejas, como hay métodos anticonceptivos, están diseñando las familias para retrasar la maternidad o teniendo menos hijos. Porque es difícil compaginar la vida diaria laboral con el cuidado de los hijos. Muy bien, ¿más factores? ¿Y también la inestabilidad laboral? Porque hay parejas que si no tienen una inestabilidad laboral dicen no voy a tener hijos, hasta no la tienda. Bueno, por ejemplo, crisis económica, la falta de natalidad se puede asociar a crisis económica. Pero claro, las crisis económicas no duran 40 años. Pero vamos, sí es verdad que hoy en día la gente joven tiene pocos hijos porque hay unos índices de desempleo muy altos. Si tenemos un cuarenta y tantos por ciento de paro juvenil, ¿cómo queremos que la gente tenga hijos? Para tener hijos la gente joven necesita tener una cierta estabilidad económica que no tienen. Entonces no se independizan, no tienen hijos. Muy bien, ¿por qué más abajo la natalidad? Fíjate si hay causas. Lo que pasa es que no son, en el debate se habla mucho de eso, pero el número de abortos en realidad es muy reducido, ¿sabes? No afecta tanto como podríamos pensar a la natalidad en su conjunto. Pero bueno, sí, sin duda. Lo que pasa es que también te digo una cosa, aquí también se producían abortos, lo que pasa es que eran ilegales, se escondían. Y aquí pues se pueden hacer legalmente. Pero, es decir, no creo yo que la cifra de abortos en España sea significativa respecto al número de nacidos. De hecho, no sé, vamos a buscarlo, pero... Bueno, pues entre que va y no va, seguimos. Venga, más causas por las que la natalidad bajada. Si antes decíamos que... En el año 2018, que es el más próximo a nosotros, habría 95.000 abortos. ¿Qué quiere decir? Sí, lo que quiere decir. 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 Mira, por ejemplo, parece que ha descendido respecto al año 2004. Han subido el número de abortos y ahora han descendido ligeramente. Bueno, vamos a ver el número de nacimientos. ¿Un momentito? Bueno, pues, sí es un número significativo. Pero, claro, tú sabes lo que ocurre, que tenemos el problema de que aquí los abortos se producían, pero se producían de forma ilegal, no hay forma de contabilizarlos. Pero, bueno, sí, es un factor que se puede decir para la reducción de la natalidad. Aunque ya le digo que cuantificarlo es difícil. Venga, más cosas. Régimen demográfico antiguo, natalidad y mortalidad elevadas, ¿vale? Régimen demográfico reciente o actual, natalidad baja. ¿Qué ha pasado con la mortalidad? Que también ha pasado. Hemos pasado de tasas en torno a 30 por mil a tasas en torno a 10 por mil. Venga, razones. La esperanza de vida es más alta. Sí, pero razones más concretas. ¿Por qué? Hay medicamentos. ¿Por qué la gente, por qué mueren menos personas que antes? Porque hay una reducción de las guerras. Se han reducido. Todo lo que decíamos aquí es lo contrario. Hay una reducción de las guerras, de las epidemias. Ponemos por caso, la epidemia actual, la epidemia de gripe de 1918, se estima que murieron entre 40 y 50 millones de personas. Hoy en día, con esta epidemia, no hemos llegado a 2 millones de personas. Que no estoy diciendo que sean pocas, pero en comparación, sí. Es decir, hoy en día tenemos más recursos, tenemos más conocimientos científicos, hemos desarrollado las vacunas en tiempo récord. Eso no quiere decir que la epidemia vaya a terminar mañana. Va a tardar en terminarse, pero frente a 40 o 50 millones de muertos, no hemos llegado a 2 millones. Es un éxito, ¿no? Vale. Reducción de la mortalidad. ¿Más razones? Bueno, mayor higiene. Si antes decíamos que había poca higiene social, por ejemplo, el tema de las canalizaciones de aguas pecables, el diseño de la ciudad, la recogida de basuras, todo eso ha mejorado mucho, mucho más eficiente, muchas menos infecciones, ¿no? Venga, más cosas. Mejores condiciones sanitarias. Mejores condiciones sanitarias. Se incrementa el número de médicos por habitante, el número de centros de salud, el número de hospitales, el acceso a las medicinas es mucho más fácil, más económico que antes. ¿Por qué baja la mortalidad? No hay tanta pobreza. Muy bien. La pobreza, los niveles de pobreza se reducen, la dieta es mejor en general, ¿no? Vamos al supermercado. ¿Cuántos productos hay en el super? Lo que quieran. Lo que quieran, ¿no? Y casi toda la sociedad española puede mantener una dieta más o menos correcta, ¿no? Más cosas. Bueno, la mortalidad ha descendido. Llega un momento que no va a descender más. ¿Por qué? Porque hay un envejecimiento de la población española. Ya hablaremos de eso cuando hablaremos de los grupos de edad, ¿no? Pero bueno, régimen demográfico antiguo, régimen demográfico nuevo. ¿Qué ocurre entre tanto? Pues se pasa de uno al otro. A esto se le llama, desde 1900, régimen demográfico de transición. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué le pasó a la mortalidad? Seguía subiendo, pero la mortalidad ha descendido. La mortalidad, vamos con la mortalidad primero. ¿Qué le pasó a la mortalidad, Líneas Negrales? Que comienza a descender. Comienza a descender. ¿Qué le pasa a la mortalidad? Que comienza a descender. Es un proceso lento, no es automático, es poco a poco. Y hay momentos de sobremortalidad. ¿Por qué? Pues, lo que hemos dicho antes. La Primera Guerra Mundial afecta poco a España, pero la epidemia de gripe del 18 sí. Aquí está la Guerra Civil Española. Tiene una subida de la mortalidad y un descenso de la natalidad. ¿Por qué? Porque los hombres estaban en la guerra y no podían estar. Pues, claro, normalmente la guerra, hasta hace poco la han hecho siempre los hombres, ¿no? Que se iban al frente, con lo cual es una separación entre hombres y mujeres, menos natalidad. Después, aquellos que tienen métodos anticonceptivos, ¿tienen hijos durante una guerra? No. Mucha gente decide posponer el tener un hijo, ¿no? A la que la guerra acabe. Pues eso hace una bajada, provoca un descenso de la natalidad. Y la mortalidad, pues un aumento durante una guerra, ¿no? Bueno, esto sería el régimen demográfico antiguo hasta 1900, régimen demográfico de transición desde 1900 a 1975, ¿por qué hasta aquí? Porque, bueno, por elegir una fecha simbólica es cuando muere Franco. Todo el siglo XX, de 1900 a 1975, estaría dentro del régimen de transición demográfica. La natalidad va cayendo, la mortalidad va cayendo, pero es un proceso lento, ¿vale? No es rápido. Y a partir de 1975 estaríamos en el régimen demográfico moderno caracterizado por natalidad baja, mortalidad baja. ¿Sí? Pues diga usted. ¿Qué? ¿Por qué en ese periodo no había incursiones? ¿Por qué no había tiempo, no? ¿Por qué no se tenía el dato en ese periodo? ¿Sobre el aborto? No, de nacimiento y mortalidad que hay en ese periodo. No, hombre, si está en el... Ah, tú dices que hay un vacío. Eso, eso. ¿En qué paso? Buenas preguntas. Pues no sabría decirte exactamente. Pero... Es que dice... Sí, 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 tiene una buena pregunta. Pues no sé por qué hay un vacío ahí. En 68 la revolución gloriosa, pero no explica... Pues no lo sé. Es una gran pregunta. Ah, mira, sí, no existen datos del periodo de 1871, 1877. Por eso no pensaba que podría ser la misma guerra o algo así. No sabía decirlo. Pero es verdad, no hay datos. Bueno, esto de aquí se lo leen ustedes en casa, pero vamos, lo podemos ver aquí. Sí, régimen demográfico antiguo, natalidad, predomina una economía y una sociedad agraria. Eso quiere decir que los hijos sirven como mano de obra, mano de obra que colabora con la sostenida familia. Inexistencia de sistemas eficaces para controlar los nacimientos. No había métodos anticonceptivos. Muy bien. Aquí se pueden añadir más cosas, ¿no? La nupcialidad en etapas muy jóvenes, es decir, las parejas se formaban en unas etapas que eran muy jóvenes, con lo cual las mujeres tienen más años de fertilidad. Bueno, mortalidad. Dietas escasas. Dietas desequilibradas. Enfermedades infecciosas difícilmente prevenibles. Epidemias, guerras, malas cosechas. Como consecuencia de eso, el crecimiento era bajo, ¿no? El crecimiento de población. 1900-1975, transición demográfica. Natalidad. ¿Qué le pasa a la natalidad? Pues va bajando, ¿no? Desde los 40 por mil al 10 por mil, pero no es rápido, sino que es un proceso lento. Con parones, por ejemplo, en la natalidad hemos visto que tuvo un parón importante durante la guerra civil, del 36 al 39, y probablemente unos años posteriormente después también, por la posguerra. No sé si han escuchado a ustedes hablar a sus abuelos de la posguerra. Hubo más problemas, mucha gente vivió una dieta malísima durante la posguerra, incluso peor que durante la guerra. Hubo gente que lo pasó peor en los años posteriores. ¿Por qué? Pues eso supone un descenso de la natalidad, ¿vale? ¿Por qué hubo personas que lo pasaron incluso a la posguerra? ¿Por la falta de alimentos? En los años 60, la economía española mejora mucho y la gente, la población española tiene muchos hijos. A ese aumento de la natalidad se conoce como baby boom. Es un término inglés, ¿no? Baby boom, subida de la natalidad. Bueno, esta generación de los años 60 se está jubilando ahora. Si se fijan ustedes, si nacieron en los 60, en el año 2000 tendrían 40 años y en el año 2020 tendrían 60 años. Esta generación está empezando a jubilarse. ¿Qué ocurre? Que nos va a crear un problema con las pensiones. Un problema que ya tenemos. ¿Por qué? Porque de repente va a aumentar mucho el número de pensionistas, de personas que se van a jubilar. Y además, esta generación, hay gente que lo llama baby boomers. Esta generación son gente que ha tenido buenos trabajos y ha tenido cotizaciones altas. Así que van a tener buenas pensiones. Es decir, de repente vamos a pasar a tener como varios millones más de jubilados y además con pensiones muy altas. Ya hablaremos también de ese problema. Bueno, hasta el 75, el franquismo también fue pronatalista. Durante la dictadura franquista se promovían las familias numerosas, se daban premios a las familias que tenían más hijos, salían en los noticieros las familias que tenían muchos hijos. Era una mezcla de la mentalidad católica y la mentalidad del franquismo. El franquismo fue bastante católico en sus formas e ideologías. Así que se promovió el tener muchos hijos. En 1975 muere Franco y empezamos a pasar a la mortalidad. En la mortalidad en el periodo de 1900-1975 hay que destacar algunos hechos. La gripe de 1918, la guerra civil que supone una subida de mortalidad y sobre todo a partir de los años 60, la mejora económica y la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias. A partir de 75, ¿qué tenemos? Natalidad baja, mortalidad baja. ¿Por qué? Retraso de la edad del matrimonio, ¿sí o no? Si la mujer es fértil de 15 a 45 años y me se casa a los 30, bueno, hoy en día se casa a los 30, antes se casaba a los 20, ¿no? Si me caso, si tengo una franja de fértil de 15 a 45, Si me caso aquí y me caso aquí, ¿y me caso aquí es lo mismo? No, el número de años fértil es mucho mayor si tenemos una nupcialidad temprana, Si la gente es nupcialidad, bueno, nupcialidad quiere decir que la gente se casa. Hoy en día la gente no se casa, bueno, hay quien se casa y quien no se casa, ¿vale? Pero claro, antiguamente la gente tenía hijos dentro del matrimonio. Entonces, si la edad del matrimonio era joven, tenían más hijos, ¿no? La nupcialidad temprana llevaba a tener más hijos. Hoy en día la gente, las personas en España forman pareja a edades más elevadas, en torno a los 30, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la mujer tiene muy pocos años fértil, y además es la segunda parte, digamos, de su etapa fértil. Aquí las mujeres son menos fértil que aquí. Digamos, de hecho, conoceréis muchos casos de personas que tienen problemas para tener hijos. Cuando forman pareja con 30 y tantos años, quieren tener hijos y no pueden tenerlos. De hecho, por eso hay tantos mellizos por ahí. ¿Por qué hay tantos mellizos? ¿Por qué hay tantos mellizos? Antes no había carritos con dos niños, ahora sí, ¿por qué? ¿No habéis visto carritos dobles? Sí, sí. ¿Muchos? ¿La gente naturalmente tiene tantos mellizos? No, por lo de la constelación de los ojos. Es que van al médico y están siguiendo tratamientos de fertilización. Para tener dos. Para tener, normalmente te instalan tres óvulos fecundados. A veces los tres agarra, a veces agarra dos, a veces agarra uno, a veces no agarra ninguno. Pero por eso hay tantos mellizos. Porque no son procesos naturales. No, no es malo. Pero que no son procesos naturales. Sino que son procesos fertilizaciones artificiales. Para el médico. Estudian problemas de la pareja. Y si no se pueden quedar embarazada, están en los óvulos, están en los reprimatozoides, los fecundan y después se los colocan. Te ponen tres normalmente. Algunos se pierden. Pero muchas veces agarran dos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Es que estamos queriendo tener hijos en esa franja. Y en esa franja ni las mujeres son tan fértiles ni los hombres tan pobres. Normal. Es un proceso biológico, es natural. Por un lado está la biología, por otro lado está la sociedad, la cultura. Bueno. Pérdida de la influencia religiosa. ¿Influyen estas cosas? Sí. Sí, el cristianismo es pro natalista. Cuando la influencia cristiana es menor, pues la gente tiene menos hijos. Se ha legalizado el divorcio. Lo que decía María, se ha legalizado el aborto. Puede suponer... Hoy en día tenemos datos de abortos legales. No tenemos datos de abortos ilegales en el 19. Nadie iba por ahí contando eso. No podemos saber si el aborto aquí influye o no. Pero bueno. El hecho de que sea legal y se pueda hacer puede influir. El divorcio también. La incorporación de la mujer al mercado laboral. Edad del matrimonio. En 1975, los varones se casaban de media a los 27 años y la mujer a los 24. Se casaban en torno a la mitad de la década de sus 20 años. En 2014, la media de matrimonio de hombres es 36 y de mujeres 3 de 4. ¿10 años más? Claro. Su etapa fértil es mucho más reducida. Edad de la maternidad. La edad media para tener hijos en los años 75 eran 28 años. En 2014 eran 32 años. Porcentaje de hijos nacidos de madres no casadas. En el 75 solamente un 2% de las madres no estaban casadas. Hoy en día, el 40% de las madres no están casadas. ¿Vale? El cambio de mentalidad. Sí, sí. La transformación ha sido bestial, brutal, solamente en menos de un siglo. Muy bien. Número medio de hijos por mujer. En el año 1900, las mujeres tenían de media 4,7 hijos por mujer. En el año... Estos son proyecciones. En el año 2014, que es el último dato que viene aquí, el gráfico es 1,3 hijos por mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos perdiendo población. La población no se va a mantener porque para que la población se mantenga, el número medio de hijos por mujer tiene que estar en 2,2. Entonces, siempre si estamos por abajo, nuestra población se está contrayendo, está disminuyendo progresivamente. ¿Y en estos casos, qué se harían? ¿Traen personas de fuera? Pero es un mejor porque ahora hay sobrepoblación, ¿no? Pero bueno, ahora hay sobrepoblación. Hay personas muy mayores, entonces. La verdad es que la población es un problema. Bueno, vamos a terminar con esto. Tasa de mortalidad infantil. En el año 1860, la mortalidad infantil era de 180 por 1.000. Eso quería decir que de cada 1.000 niños que nacían, ¿cuántos se morían en el primer año de vida? ¿180? Casi 200. Es decir, una quinta parte de los bebés nacidos se morían en el primer año de vida. Había que tener muchos hijos, ¿no? Porque si no, no garantizaba uno que llegaran a la edad adulta. Bueno, el año 2014. España está ya en 2,9 por 1.000. Eso quiere decir, de cada 1.000 niños que nacen, mueren en el primer año de vida 3. La gente piensa que su hijo va a llegar a la edad adulta. Esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida al nacer en 1900 era de 33 años. La esperanza de vida al nacer en 2014 era de 80 años para hombres y 85 para mujeres. La esperanza de vida ha aumentado mucho. Esto no quiere decir que la gente se muriera con 33 años. Lo que quiere decir es que morían tantos niños pequeños que la media se bajaba hasta los 33 años. Hay gente que ve esto y dice, ah, pues entonces no había gente anciana en el siglo XIX. Claro que había gente anciana. Lo que pasa es que había gente con 50, 60, 70, 80 años. Había gente muy longeva. El problema era que morían tantos niños que la esperanza de vida en la media. Con lo cual, si empiezan a morir niños, la media me va bajando. Por eso la esperanza de vida estaba en torno a 33 años. Eso no quiere decir que la gente viviera 33 años. Lo más probable es que te murieras siendo un niño. Eran muy pocos los niños que llegaban a la edad adulta. Si llegabas a la edad adulta, pues probablemente vivirías hasta que fueras un anciano. Pero son muy pocos los niños que llegaban a la edad adulta. Por lo menos que llegaban. Hoy en día, pues nuestra esperanza de vida es de 80 para hombres, 84 para mujeres. ¿Eso me garantiza que yo voy a vivir 80 años? No. No, hay gente que se muere, que te digo yo, en un accidente de tráfico con 60. ¿No? Y gente que vive 100 años, ¿sí o no? La media sería 80. También hay gente que le diagnostica un cáncer con 50 años y se muere. Y hay ancianos que llegan hasta los 100. Pues la 80 sería la media. Nadie te garantiza que vayas a vivir eso. O sea que tenemos la percepción de que vamos a vivir eso, pero no sabemos lo que va a pasar. Bueno, ¿cómo lo lleváis? ¿Bien? ¿Mal? Bien. ¿Fácil? ¿Difícil? ¿La tasa esa que sale ahí? ¿No te diría? Muy bien. Pregunta. Hemos visto cómo hemos pasado un régimen demográfico antiguo, un régimen demográfico moderno, con tasas de natalidad y mortalidad baja. Vale. ¿En España tendremos la misma tasa de natalidad en todas las comunidades autónomas? No tiene por qué. No tiene por qué. Es más, no es así. Hay unas comunidades que tienen una tasa de natalidad más alta que otras. Lo podemos cerrar un poquito si quieren ustedes. ¿Dónde, mirando el mapa de la izquierda, dónde están las tasas de natalidad, dónde son más altas? En Madrid, es decir, cuando más o menos está, nada es alta en la tasa de natalidad. En Madrid, 10,2 por mil, Zeus y Melilla, 14 por mil, 19 por mil, Murcia, 11 por mil, Cataluña, Navarra, Andalucía, Baleares. Hay una España que tiene muchos hijos o que la natalidad es más elevada, tampoco se va a partir a cohetes, pero es más elevada. ¿Cuál es la España más natalista o de mayor tasa de natalidad? Comunidad de Madrid, Comunidad de Murcia, Andalucía, Cataluña y Baleares. ¿Y Navarra? Si me voy a Galicia, un 7 por mil, Andalucía tiene casi un 10 por mil y Galicia un 7 por mil, es decir, nacen muchos menos hijos, menos niños en Galicia, en Asturias, en Cantabria y en Andalucía. Pues sí. Me voy a la mortalidad y si se fijan ustedes, ese mapa y este mapa son complementarios. Todo lo contrario. Donde hay pocos niños, ¿por qué hay pocos niños? Porque la mortalidad es elevada. ¿Y por qué la mortalidad es elevada? Porque la población está envejecida. ¿Quiénes están mejor en mortalidad? Madrid, los que nacen más niños, Andalucía, los que nacen más niños, Murcia, Cataluña, los archipiélagos. ¿Quiénes están muy mal a nivel tasa de mortalidad? Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón y Extremadura. ¿Por qué? Están en torno al 11, 12 por mil. Si tengo un nacimiento, Asturias, del 6 por mil y una mortalidad del 12 por mil, eso quiere decir que tengo un crecimiento natural negativo del 6 por mil. Cada, me han eneñado mil personas. Cada año pierden 6 y al año siguiente pierden 6 y al año siguiente pierden 6. Muy bien, pues aquí terminaría el apartado. Y ahora vienen las soluciones que ustedes dicen. ¿Esto tiene alguna solución o no? Sí. ¿Cuál? Bueno, a ver, yo no soy muy experta, pero yo creo... Experto en población no somos ninguno, así que tú tranquila. Pues, no sé, traer extranjeros, puede ser. ¿Favorecer la inmigración puede ser una solución? Puede ser una solución. ¿Más soluciones, María? También facilitando los trabajos a los jóvenes, porque a los jóvenes trabajos se van por el país. Hay que remediar rápidamente el desempleo juvenil que tenemos en España. Es una de las cosas de las que no se habla mucho en los medios, porque es verdad que siempre hay una urgencia, ¿no? Está el coronavirus y ahora está la nevada y ahora está no sé qué. Pero la gran bomba de relojería en España ahora mismo, o una de las principales, es el desempleo juvenil. La gente joven no tiene empleo y no tiene hijos. ¿Vale? Venga, ¿más soluciones? Pero con un 40% por ahí. El desempleo juvenil es un 40 y tanto. Bueno, vamos a guardarlo en este tema, una pasada. Venga, ¿más soluciones? No, pero son unas ayudas muy pobres las que dan ahora. Antiguamente sí se daban mejores ayudas. Hoy en día, ayudas a la natalidad. Darles ayudas a las familias que tengan hijos, ¿no? Bueno, en su día se criticó mucho al presidente Zapatero, no sé si ustedes se acuerdan de él. Sí, o no. Sí, claro. O, por ejemplo, algo parecido a eso sería lo de que no escuchan que lo hacen a alguna vez, de dar más beneficios o premios, lo que sea, a la gente para que tenga hijos y eso. No solo... Mira, ya... Seguro que han pasado. ¿Sales en la cabeza? Sí, sí. Sí, en el segundo. Antes salía inmediatamente. Se van cambiando los intereses. Muy bien, el PSOE tuvo una etapa de gobierno previa a esta con Rodríguez Zapatero y se dio un cheque a las familias que tenían hijos. Se les daban 2.500 euros por hijo en el nacimiento. Eso se criticó mucho, pero bueno, yo no sé si esa medida vale o no vale, pero dar ayuda directa a las familias que tengan hijos. Usted ha tenido hijos porque tiene una serie de ayudas. Puede ser darle dinero, puede ser quitarle impuestos, puede ser de distintos tipos. Vale, pues eso es una medida para fomentar la natalidad. Más medidas. Venga. ¿Qué necesita una familia con hijos? ¿Qué tipo de cosas de instituciones le dan servicios? Ah, comida, los cuidados de los niños... Vale, para familias que tienen hijos suponen desembolsos muy importantes. Los pañales, la leche infantil, los productos... Muy bien, casi todos tienen un IVA de un 21%. ¿Qué se puede hacer? Reducir el IVA, los productos para bebés, ¿no? Vale. ¿Qué más se puede hacer? Cuando uno se va a trabajar, ¿dónde pone el niño? Doña María. Eso que en muchas empresas no se está abriendo, va a poner batería en la empresa para poder llevar a un niño. Muy bien. O bien en la empresa, o bien fuera, crear un sistema, una red de guarderías económica o muy barata, para que las familias puedan trabajar a la vez y tener hijos, ¿no? Y que atiendan a los hijos. Muy bien. Todas esas cosas aumentarían la natalidad. Sin duda. Bueno. Pero, por ejemplo, todas estas medidas que hemos estado diciendo, las tienen que implementar en nada. Porque si lo que hemos dicho, la reacción ahora del baby, como que se hizo hace un montón de años, que ahora se va a empezar a jubilar, para emplear a nosotros, a los jóvenes. Lo que has dicho, el que paga mucho sueldo. De pensiones, sí. Eso, de pensiones. Entonces, ¿cómo es que no es algo como importante? Sí, hay una pandemia y muchos temas, pero... Hay muchos temas. Los medios de comunicación también van a los temas más espectaculares, porque, hombre, lo que es la nevada en Madrid, pues la nevada en Madrid llevan 4 o 5 días con la nevada en Madrid. Y es barato cubrir la nevada en Madrid, da mucho juego, la gente está preocupada, tal. Pero en realidad, la nevada en Madrid van a ser 4 o 5 días, que por muy incómodos que sean, o por mucha lata que den, cuando la nieve se funda dentro de 3 o 4 días, pues ya está. Pasó y punto, ¿no? Pero claro, hay otros problemas que no son puntuales, sino que están ahí y que hacen mucho daño a la sociedad. Y uno de los problemas más gordos que tenemos, bueno, tenemos un desequilibrio de población, ¿no? Tenemos la natalidad muy baja, la mortalidad subiendo, tenemos mucho paro juvenil y hay que aumentar la natalidad en España. Pero... Da igual que el gobierno sea de un color, sea de otro. Sí, sí, sí. Tiene que haber ayudas a la natalidad. Tiene que solucionarse el desempleo juvenil. Esas son prioridades, además, muy importantes. ¿Que no sea importante que retiene la natalidad, la natalidad? Hombre, que si no tenemos hijos, desaparecemos. ¿No? Pero si este cada vez... Quiero decir, que si es que en España, por ejemplo, nos fijamos de que no hay trabajo, no hay taxi, y tenemos más personas, aún va a ir peor, ¿no? Sí, pero... ¿Qué solución propone usted? Tener menos hijos para que tengan empleo. Pero si esos hijos que tenemos, después, el desempleo juvenil está en un cuarenta y tantos por ciento que tampoco tienen empleo. No, el problema es que hay muchas personas mayores que tienen ese puesto de empleo, después los jóvenes no lo tienen, y los que lo necesitan son los jóvenes, y a lo mejor no tanto la persona mayor. Es lo que yo creo. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, China, China, lo ponemos... No sé si hemos hablado de China. China impuso hace treinta años la política del hijo único. ¿Por qué? Porque se le disparaba la natalidad a un país muy joven, con muchísima gente joven, teniendo hijos. ¿Se le disparaba la natalidad? Vamos a controlar la natalidad. China tuvo el problema contrario. Pusieron la política del hijo único. Si la familia tenía un solo hijo, pues tenía una serie de ventajas económicas y fiscales. Si tenían más hijos, tenían problemas, ¿no? También China es un país, una dictadura, no es un país democrático, pero bueno. Eso puede ser visto como una barbaridad, pero es que han evitado el nacimiento de millones y millones de chinos. Lo han evitado. Eso es bueno, ha sido bueno para el país. Pero, ¿qué está pasando? Que mucha gente no quiere hijas, con lo cual dan a las hijas en adopción o las matan. Hay un infanticidio femenino enorme en China, en India, en Indonesia, en todos estos países, en Pakistán, en todos estos países hay un infanticidio enorme, femenino. Pero es que además se está desequilibrando la proporción entre hombres y mujeres. En India, hay mucha gente que no va a tener pareja en la vida porque, como llevan años matando a mujeres, ¿qué ocurre? Que la población masculina es mucho más elevada que la población femenina. No hay mujeres para tantos hombres. Y se están dando cuenta ahora. ¿Qué ha hecho China? China ha eliminado la política del hijo único y está permitiendo ya dos hijos. ¿Por qué? Porque se le está desequilibrando la proporción entre hombres y mujeres. Es decir, la población no es un tema resuelto de un día para otro, sino que tú solucionas un problema y te sale en otro. Y hay países que tienen los problemas contrarios a los nuestros. Por ejemplo, China tiene un problema muy diferente a los que tiene la población española. Pero yo creo que en España la cosa está muy clara. Hay que abordar el desempleo juvenil y hay que dar ayudas a la natalidad. Esa es mi opinión desde el punto de vista de la población. Lógicamente ya después viene un gobierno, viene otro, los gobiernos llegan con un programa, después lo cumplen, no lo cumplen. Pero yo pienso que es inevitable. Tú no puedes estar con un 40% de paro juvenil. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen esa gente joven? Ni estudian, ni trabajan. Esa gente joven necesita un empleo y tener una vida y tener un sueldo, mejor o peor. Y a lo mejor tienen hijos. Y entonces te solucionan, primero te solucionan que si trabajan están pagando más impuestos y esos impuestos sirven para pagar las pensiones y para construir colegios para que funcione todo mejor. Y por otro lado, si además te animan a tener hijos pues solucionan el problema de la natalidad. Con lo cual, bueno, nos vemos en...